¡Gracias! 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 Mi nombre es Ainara. Mi nombre es David. Mi nombre es Yucolás. Mi nombre es Gerardo. Y junto con otros cinco compañeros formamos parte de la Brigada Calimera. Hemos venido desde Madrid, Atenas, porque conocemos la gran labor que estáis desarrollando en defensa de los derechos humanos con la creación de espacios de autogestión, lucha, respeto, tolerancia y libres de racismo. Especialmente importante nos parece el trabajo que estáis haciendo con las refugiadas en los squads, en los campamentos y en las escuelas de formación. Por eso hemos querido venir aquí, para vivirlo, verlo en primera persona, aprender de ello, fortalecer los vínculos entre nosotros y establecer futuras formas de colaboración. Os queremos animar a que participéis en el Festival Antirracista, la onceava edición del Festival Antirracista que tendrá lugar aquí, en Atenas, los días 23 y 24 de septiembre. Porque juntas y porque vivimos, resistimos, reclamamos juntas. Summe a este como a este y summe más y. Gracias. 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 Gracias.